Son cosas del amor que pasamos tú y yo Besando cada noche hasta que salga el sol Pidiendo más calor, jurando por mi amor Diciendo por favor no te vayas corazón Son cosas del amor que pasamos tú y yo Besando cada noche hasta que salga el sol Pidiendo más calor, jurando por mi amor No te vayas corazón Y ahora tengo que mirar atrás y no me gusta nada Ahora solo te puedo olvidar, todo era bla bla Solo quiero una cosita más, que nunca vuelvas a llamar El corazón no se puede arreglar, ahora solo me queda llorar Yo solamente quería que supieses que eras tú, y tú, y tú Y solamente tú y a nadie más que tú mi amor Porque supongo que solamente Son cosas del amor que pasamos tú y yo Besando cada noche hasta que salga el sol Pidiendo más calor, jurando por mi amor Diciendo por favor no te vayas corazón Son cosas del amor que pasamos tú y yo Besando cada noche hasta que salga el sol Oh, 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 oh Pidiendo más calor, jurando por mi amor No te vayas corazón Y era ella la que siempre miraba a otro lado Y yo era el que siempre me quedaba aquí embobado Pero las cosas no son lo que parecen No todo el mundo siente lo que siempre pretende Son cosas del amor que pasamos tú y yo Besando cada noche hasta que salga el sol Oh, 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 oh Pidiendo más calor, jurando por mi amor Diciendo por favor no te vayas corazón Son cosas del amor que pasamos tú y yo Besando cada noche hasta que salga el sol Oh, 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 oh Pidiendo más calor, jurando por mi amor No te vayas corazón